Como ya ha dicho, para mí es un privilegio poder estar compartiendo con vosotros una palabra a la iglesia que hemos visto crecer. Y durante esta semana, durante que el pastor me dijo que estaría predicando el miércoles, estuve buscando mucho de Dios. Y estuve buscando mucho qué es lo que Dios quiere decir. Tenía muchas ideas en la mente y realmente no llegaba a aclararme en cuál es el mensaje que Dios quería hablar. Pero en esta semana, Dios me recordó y Dios me mostró lo que Jesús vivió en los momentos antes y después de la última cena. Entonces a este mensaje lo he querido llamar un corazón dispuesto. Por eso digo que Andrés lo ha ido enlazando perfectamente. En la historia, en los versículos que voy a leer, vemos cómo Jesús está en la última cena, está hablando con todos sus discípulos y Jesús en determinado momento decide lavar los pies de sus discípulos como acto de honrarlos. Como ya sabéis en estos versículos, en este texto bíblico que vamos a ver, Jesús ya sabía que Judas Iscariote, hijo de Simón, lo iba a traicionar. Sin embargo, Él decidió lavar los pies también de Él. Después de esto vemos cómo Jesús se lleva y después de esto vemos un mandamiento que Dios nos da. Jesús nos muestra y nos enseña, nos enseñó con su propia vida cómo tener un corazón realmente dispuesto. Tú y yo que estamos conociendo aquí de Dios, tú y yo que estamos un miércoles más buscando la presencia de Dios, tenemos que saber que Dios nos dio el mayor ejemplo de cómo ser, quién ser y cómo actuar. Y cómo no, nos dio el mejor ejemplo de tener un corazón dispuesto. El primer punto es un corazón dispuesto a servir. Eso. No podemos tener la Biblia, pero lo leo yo de aquí. Dice, es en Juan 13, del 1 al 35, pero vamos a ir leyéndolo por partes. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había dispuesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase. Sabiendo que Jesús el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ceñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlo con la toalla con lo que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús respondió, si no te lavaré no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Aquí vamos como Jesús, a pesar de ser Dios, a pesar de ser enviado de Dios, decidió servir. Es como si tú de un momento a otro, en este caso nosotros que trabajamos con un pequeño grupo, en un pequeño grupo, de un momento a otro tú decides sacar un montón de cuencos llenos de agua con una toalla y decides a quitarle los zapatos a todos y a lavarle a todos los pies. Obviamente eso no estamos acostumbrados a verlo y no en cualquier caso lo hacemos. Dios decidió hacer esto en caso de honrar a sus discípulos. Y tú y yo aquí estamos y Dios nos envió, Dios permitió que nosotros conociéramos de él primeramente para servir. Hay un versículo que la mayoría de nosotros conocemos es que nosotros nacimos para servir y no para ser servidos. Dios decidió servir a sus discípulos y tú y yo tenemos que decidir servir en todo lo que Dios quiere que nosotros sirvamos. Pero también entiendo que muchas veces eso de servir no es fácil. Jesús fue capaz de servir y fue capaz de lavarle los pies a pesar de que sabía que Judas lo iba a traicionar. Y ahora yo te digo a ti, ¿cómo tú le explicas a tu corazón o cómo tú te explicas a ti mismo que tienes que honrar a alguien que te va a traicionar? Va totalmente en contra de lo que el ser humano, nuestra mentalidad egoísta, nuestra concupiscencia, por decirlo así, nos permite pensar. Tú no puedes llegar a imaginar que si yo vengo y te traiciono a ti y te hago daño, tú de un momento a otro me vas a poner la buena cara y vas a decir, bueno, pues si quieres un día voy a limpiarte la casa. Porque yo creo que eso nos pasaría. Si a mí, yo creo, dentro de mi corazón, si alguien me hace mucho daño y yo sé que va a traicionar al punto de que Jesús sabía que lo iba a traicionar, yo creo que mi corazón no estaría dispuesto a servirlo. Obviamente porque no soy Dios, ¿no? Sin embargo, Jesús decidió servir. Y nosotros tenemos tantísimas cosas en las que servir, nosotros tenemos tantas áreas en las que podemos servir. Todos aquí estamos en un pequeño grupo y si no lo estás, busca de él, después hablaremos de eso. Pero todos aquí estamos en un pequeño grupo y en el pequeño grupo hay tantísimas cosas que hacer. Tu líder necesita tantísimo de tu apoyo, la iglesia necesita tantísimo de tu apoyo, tus padres necesitan tantísimo de tu apoyo, tu marido, tu mujer necesita tanto de tu apoyo. Y muchas veces nos dormimos y pensamos que tenemos que estar solamente con lo nuestro y nos olvidamos de los demás. Pero es que lo peor es que muchas veces nos olvidamos de servir a Dios. Muchas veces nos hemos acostumbrado a que sea Dios quien nos dé todo, que nos dé todo y nosotros solamente hacemos la parte de darle gracias y realmente nos arrimamos el nombre para ir y hacer todo lo que Él quiera. Ese es el primer punto. El segundo punto es un corazón dispuesto a sufrir, que están en los versículos 20 y 21. Y dice, De cierto, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmoyó en espíritu y declaró y dijo, De cierto, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y ahora yo te pongo en situación. Jesús después de haber estado andando con sus discípulos durante mucho tiempo, después de haber estado enseñándolo, instruyéndolo, llega al punto en que el Padre le ha revelado que Él va a ser traicionado, que la guardia va a venir a cogerlo, lo va a crucificar, Él va a morir. Y después de que Dios sabe todo esto y en la cena de Pascua Él decide, como ya hemos dicho, lavar los pies de sus discípulos, pero también revela a todos que alguien lo va a traicionar. Jesús siendo Hijo de Dios, porque Jesús no era, Jesús era 100% Dios y 100% personas. Jesús podría haber dicho, mira Padre, envía un rayo al que me va a traicionar y ya está. O quítalo del camino o algo, haz algo. Sin embargo, Jesús decidió seguir. Pero lo más impactante es que decidió seguir a pesar de lo que su corazón sentía. Porque muchas veces olvidamos que Jesús también tenía sentimientos. Jesús también lo pasaba mal. Yo creo que Jesús cuando se enteró que Judas Iscariot lo iba a traicionar, realmente su corazón se quedó afligido. Se quedó como alguien que yo he instruido tanto tiempo, como alguien por el que yo le he pedido al Padre de manera directa, me traiciona a mí. Y desafortunadamente o afortunadamente tú y yo muchas veces vivimos eso. Quizás yo soy más joven y, bueno, quizás no, soy más joven de los muchos de aquí, ¿no? Y hay personas que han vivido más que yo. Pero al igual, todos pasamos momentos difíciles y nunca es fácil llegar a superarlo. Nunca es fácil llegar a darle gloria a Dios por aquellos problemas. Nunca fácil es tener un corazón dispuesto a sufrir. Quizás un corazón dispuesto a servir es un poquito más fácil, pero un corazón dispuesto a sufrir no es nada fácil. Porque yo te puedo asegurar que si yo pregunto y si Dios viene y te dice, mira, ¿tú quieres sufrir o no sufrir? Yo soy de los que diría que no quiero sufrir. Pero hay un versículo de la Biblia que una vez me lo dijo un amigo mío que me impactó mucho y me llevé durante mucho tiempo recordándolo, 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 recordándolo. Y es que dice, Más vale el llanto que la risa, pues el llanto tiende a perfeccionarnos. Ahora ponte a pensar, cada vez que Jesús ha dejado que tú llores, cada vez que Jesús ha permitido que tú llores, cada vez que Jesús ha permitido que en tu casa, que en tu familia, que con tus hijos o con tus hijas, que con tus padres, que con tu pareja, que con tu esposo o esposa, hayas pasado un momento difícil, hayas permitido que lloraras. No piensas como un Dios que estaba siendo malo contigo, un Dios que te había abandonado, sino piensas en un Dios que te estaba perfeccionando. Y realmente no es fácil tomar esa perspectiva de Dios, realmente no es fácil tomar la perspectiva de Dios, de un Dios que no quiere perfeccionar incluso las pruebas. Porque al menos yo, cuando Dios me probaba, realmente mi corazón se quedaba afligido porque no entendía como si yo lo servía a Él, yo no entendía como si yo lo amaba a Él, a pesar de que me equivocaba, cómo permitía cosas en mi vida. En los jóvenes lo contaba varias veces, pero como algunos sabréis, mis padres se separaron hace poco y el corazón mío y de mi hermana quedó totalmente destrozado. Quizás la gente no llegaba a ver, pero los que llevábamos esa carga éramos mi hermana y yo, y en este caso yo. Y yo no llegaba a entender cómo Jesús había permitido algo que yo no entendía, yo no llegaba a entender cómo Jesús, a pesar de yo servirlo, a pesar de yo haberle entregado mi vida a Jesús, Jesús podía llegar a permitir que una cosa tan dolorosa llegara a mí. Y me llevé mucho tiempo en continua aflicción con Dios, preguntándole a Dios si realmente yo te sirvo, si realmente yo te amo, cómo es que tú permites algo tan fuerte para mí. Cómo si yo decidió entregarte mi vida, amarte solo a ti y decir solamente lo que tú quieres y hacer solamente lo que tú quieres que yo haga, cómo permites que mi corazón sufra. Después de mucho tiempo, después de mucho tiempo que Dios me decía, bueno, esfuerza a ti, sé valiente, aunque andes por valles de sombra de muerte, no te dejaré. Y Dios cada día me lo iba diciendo de una manera diferente, hasta que llegó un día en que, de una manera clara, me dijo, todo lo que tengo para ti, tanto lo bueno como lo malo, tiene un propósito. Y ahí yo decidí decir, y ahí fue cuando encontré mi versículo favorito de la Biblia, que es en Job, que dice, alabaré a Dios en lo bueno y no lo haré en lo malo. Ahí es cuando yo decidí, alabar a Dios es lo bueno, pero también es lo malo. Y muchas veces cuando tu corazón y el mío sufren, es muy difícil alabar a Dios. Antes decía Andrés que no es fácil cuando nuestras finanzas están mal, no es fácil tener un corazón dispuesto cuando tenemos problemas familiares. No es fácil tener un corazón dispuesto cuando no tenemos trabajo, cuando no llegamos a fin de mes. No es fácil tener un corazón dispuesto cuando tenemos problemas con nuestro marido o con nuestra esposa. No es fácil tener esa capacidad de alabar a Dios incluso cuando la aflicción está ahí. Sin embargo, hoy puedo decirte, hoy que estás aquí, es que Dios tiene un propósito especial para cada y una de las cosas que hayan pasado o que pasen en tu vida. ¿Amén? El primer punto, como hemos dicho, era un corazón dispuesto a servir. El segundo punto era un corazón dispuesto a sufrir. Y el tercer punto es un corazón dispuesto a escuchar. En los versículos del 22 al 27 dice Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo seña a Simón Pedro para que preguntase a aquel de quien hablaba. Él entonces recostado cerca del pecho de Jesús le dijo Señor, ¿quién es? Respondió Jesús a quien yo le diera el pan mojado aquel es y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote hijo de Simón. Y después del bocado Satanás entró en él entonces Jesús le dijo lo que vas a hacer hazlo más pronto. Pero me gustaría centrarme en los versículos en los que dice que su discípulo un discípulo al que él amaba estaba recostado sobre el pecho de Jesús y una vez a mí me lo explicó un pastor y es que en aquellos tiempos ellos no se sentaban en una mesa normal como la que tú y yo no sentamos sino que ellos se sentaban de una manera en la que quedaban recostados así y su oreja daba con el pecho de otro y iba así en círculo. Entonces este discípulo estaba recostado de tal manera en el corazón de Jesús que yo puedo llegar a saber que lo único que podía escuchar era el latido del corazón de Dios. Pero muchas veces es difícil escuchar el corazón de Dios cuando realmente hay muchas cosas otras externas que no nos permiten escucharlo. El otro día los jóvenes dije que qué fácil es decir que Dios nos deja de hablar cuando somos nosotros los que estamos dejando de escuchar. Qué fácil es decir que Jesús se ha alejado cuando realmente soy yo el que ha ido dando pasos para atrás. Y antes lo dijo Erika muchas veces nosotros llevamos cuando conocemos a Jesús llevamos nuestra cruz como dice él pero también Dios nos da una mochila. Los que son más jóvenes o los que no son más jóvenes cuando te compras una mochila te la dan con un papelito adentro que no sirve para nada y no pesa nada y Jesús te da esa mochila así. Sin embargo mientras tú vas avanzando las diferentes dificultades los diferentes problemas son ladrillos son cargas que tú vas poniendo en tu mochila y muchas veces esa mochila pesa tanto muchas veces esa carga llega a doler tanto que nuestro mismo corazón no es capaz de sostenerla y ahí es cuando mucha gente dice mira es que he llegado al fondo he llegado al fondo y la única esperanza que puedo llegar a entender hoy que la única esperanza que puedo llegar a buscar hoy es Dios pero y si buscásemos desde el primer momento en que llega una carga entregársela a Jesús y si en el primer momento en el que un ladrillo de familia digámoslo así vamos a Jesús y le decimos mira he tenido este problema con mi hijo o con mi hija he tenido este problema con mi marido o con mi esposa he tenido este problema con mi hijo y quiero entregártelo a ti sin embargo muchas veces tú y yo decidimos quedarlo no para nosotros mismos bueno he tenido un problema con mis padres pero bueno todo va a estar bien ya se le pasará y de un momento a otro bueno volveremos a estar bien me volverá a hablar y lo que sea bueno he tenido este problema con mi esposo y con mi esposa y ya llevo muchos años con él con ella sé que de un momento a otro se le va a pasar y volvemos a hablar volvemos a comer juntos pero tú ahí no estamos ni tú ni yo ahí estamos teniendo un corazón dispuesto a escuchar lo que Dios quiere y a entregar lo que Dios quiere que entreguemos si nosotros desde el primer momento decidimos poner la carga delante de Jesús te puede decir que Jesús va a quitar la carga de ti y te va a dejar con la mochila totalmente nueva pero si tú y yo decidimos cada día cada día con todos y cada uno de los ladrillos que vamos cargando día a día seguir llenando la mochila va a llegar a un punto en que va a rebosar y tu mochila y la mía va a terminar y ahí es cuando vamos a estar tan al fondo que no vamos a saber quiénes somos dónde ir ni cómo llegar pero Dios también lo dice en nuestro versículo todo el que esté cansado venga a mí estamos realmente tú y yo llevando las cargas que tenemos en nuestra vida Jesús o estamos tomando nuestras propias decisiones tener un corazón dispuesto a escuchar no es tener un corazón dispuesto a escuchar solamente lo bueno porque muchas veces Dios te dice cosas que no te agradan cuando yo decidí seguir a Dios y Dios me dijo tienes que dejar de hacer esto, esto, esto esto y esto realmente para mí no fue fácil porque cómo cómo te dices tú a ti mismo que tienes que dejar de salir con tus amigos de siempre cómo te dices tú a ti mismo que tienes que dejar de ir a los mismos sitios de siempre que tienes que dejar de hacer lo mismo de siempre y no obviamente no agrada cuando Dios te dice pídele perdón a esa persona que te hizo tanto daño no agrada cuando te dice pídele perdón a esa persona que traicionó no agrada pero hacerlo es estar sensible a escuchar la voz de Dios si Dios fue capaz de perdonarte a ti y a mí si Dios fue capaz de amarte a ti y a mí porque tú y yo no lo íbamos a hacer lo contrario si realmente tú y yo queremos tener un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios tenemos que empezar por lo más pequeño jóvenes empezando por mí escuchar la voz de Dios estar sensible a escuchar la voz de Dios es obedecer a nuestros padres en todo momento estar sensible a escuchar la voz de Dios es nos guste o no nos guste obedecer a nuestros padres es estudiar es esforzarnos no vale nada que tú vengas a la iglesia y después llegues a casa y le hablen mal a tu padre no vale nada que después quieras hacer lo que tú quieras con tu vida si después estás cantando aquí entrego todo entrego todo a ti si después en casa lo estás entregando todo lo contrario a quien no es Jesús realmente tú y yo estamos teniendo un corazón totalmente dispuesto a escuchar la voz de Dios o realmente muchas veces nos vamos a poner orejeras y vamos a escuchar solamente lo que Dios quiere para nosotros bueno mira yo te tengo para ti como profeta para las naciones amén Dios yo lo recibo en nombre de Jesús mira pero realmente quiero que con esta persona que llevas toda la vida te dejes de juntar porque no te hace bien ¿qué dices Señor? hay interferencias padre muchas veces tú y yo hacemos eso y muchas veces hacemos oídos sordos padres y madres no sirve de nada que nosotros estemos cantando aquí entrego todo si después hablamos a nuestros hijos mal en casa si después no somos los primeros que damos ejemplo en casa si algo yo aprendí es que todo lo que yo hacía era porque lo veían mi padre o mi madre mi madre me enseñó a ser una persona muy cariñosa y hoy en día los que me conocen de verdad pueden saber que soy una persona muy cariñosa pero cuando yo era pequeño yo acuerdo que yo veía hacer algo a mi padre y yo me acuerdo que al instante yo lo quería imitar de la manera que fuera si él le hacía alguna broma a mi madre bueno pues yo intentaba ir a mi hermana yo intentaba ir a mi madre y hacerle alguna broma similar si yo veía que mi padre discutía ya el genio se me volcaba yo ya yo ya tengo que pelear tío y mi padre pelea yo también todos juntos somos una familia pero realmente ahí no estaba dispuesto a escuchar lo que Dios quería para mí ahí realmente no estaba dando fe de que escucho un Dios mucho más grande y por eso quiero preguntarte hoy hoy realmente tú estás estás preparado y estás dispuesto a escuchar la voz de un Dios que quiere lo mejor para ti o solamente quieres escuchar lo que tú quieres tú hoy tienes la decisión de poder tomar la decisión de escuchar a un Dios que siempre quiere lo mejor de ti un Dios que siempre tiene cuidado de todas y cada una de las cosas si tú has venido hoy pensando aquí si tú has venido hoy con un problema si tú has venido hoy con un pensamiento que no te deja si has venido con alguna aflicción en tu corazón y piensas que Dios no tiene cuidado sobre ella puedo decirte que Dios tiene el control sobre ella puedo decirte que Dios tiene el control pero no sobre una ni dos ni tres sino sobre todas las cosas que tú le quieras entregar y los del que está en el pequeño grupo estarán mi pequeño grupo estarán muy cansados de escuchar este ejemplo pero siempre pongo el mismo nosotros muchas veces queremos seguir buscando a Dios seguir conociendo a Dios y es lo mismo que cuando vas a buscar un trabajo yo te pongo imagínate que estuviéramos hace 15 años y estuviéramos en una casa que no tiene ni internet ni televisión no tiene nada tienes un colchón una nevera del año de la patata donde poder guardar tus alimentos y ya está y tú necesitas buscar un trabajo ¿realmente creéis que lo vais a encontrar si no salís a buscarlo? pues lo mismo pasa con Dios nosotros podemos querer mucho buscar a Dios nosotros podemos querer tener una vida consagrada totalmente queremos amar a Dios queremos servir a Dios pero si realmente tú y yo no decidimos buscar a Dios de una manera especial buscar a Dios de todo corazón de toda mente y de toda alma no sirve de nada no sirve de nada que yo diga en el sofá de mi casa mira quiero buscar trabajo señor quiero buscar trabajo padre dame un trabajo y creemos que de un momento se va a romper el techo y va a entrar el trabajo pero es con Dios igual Señor bueno yo quiero buscarte y sigo en el mismo sillón de mi casa señor yo quiero lavarte padre y sigo en el mismo sillón de mi casa señor realmente yo quiero servirte y sigo oyendo los mismos sitios sigo diciendo las mismas palabras y sigo comportándome igual y por eso para mí el ejemplo de ese discípulo es súper importante porque hay una canción que dice por un momento en tu presencia todo daría y no importaría yo creo que yo también daría todo por un momento como hizo ese discípulo todo por estar un momento solamente solamente un momento por estar escuchando los latidos del corazón de Jesús y yo creo que sería lo único que me haría falta para poder seguir adelante yo creo que sería lo único que me haría falta para poder decir mira Dios realmente merece la pena servirte realmente merece la pena sufrir realmente merece la pena la pena Señor escuchar tu dulce voz realmente nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer muchas veces cosas que nuestro corazón no está preparado a hacer muchas veces tú y yo tenemos que tener un corazón dispuesto a tomar decisiones que nuestro corazón no quiere tomar pero si Dios dice que tiene lo mejor para ti si Dios te está diciendo aunque andes por valles de sombra de muerte no temerás porque yo estoy contigo si Dios decidió dar su único hijo si Dios decidió dar todo lo que él tenía por ti que menos vamos a hacer tú y yo que dar todo lo que es de nosotros para él que menos que entregar nuestra vida a él que menos que entregar nuestro corazón que menos que servir a Dios que menos que alabar a Dios en lo bueno pero sobre todo hacerlo en lo malo tú y yo solamente deberíamos ocuparnos de preocuparnos de escuchar los latidos del corazón de Dios a cada momento qué impresionante sería si tú y yo solamente nos preocupáramos de cada vez que viene un momento malo sentarnos o arrodillarnos y decirle Dios solamente quiero escuchar los latidos de tu corazón qué impactante sería que una persona que te viera en aflicción pudiera ver que tú no te vuelves loco pudiera ver que tú no te desesperas porque tienes un Dios que va mucho más allá qué impactante es cuando la gente ve nosotros un cambio qué impactante es cuando ven y llegan un pequeño grupo y ven personas que podrían hacer 55.000 cosas diferentes y están un viernes están un martes están un jueves decidiendo escuchar de Dios en vez de estar haciendo cualquier otro tipo de cosas qué impactante es eso qué impactante que es que un domingo tú estés aquí en la iglesia levantando tus manos diciendo Señor entrego todo a ti Padre lo entrego todo en vez de estar tomando café con tu familia en vez de estar de fiesta en vez de estar tomando cualquier tipo de otra cosa qué impactante es eso para la gente pero son decisiones que nosotros tomamos entonces quiero que sigas pensando en qué tipo de corazón o tu corazón realmente cómo ha sido formado y qué estás dispuesto a cambiar y qué estás dispuesto a mejorar el último punto dice un corazón dispuesto a amar en los versículos 33 y 35 dice así hijitos aún estaré con vosotros un poco me buscaréis pero como dije a los judíos así os digo ahora vosotros a donde yo voy vosotros no podéis ir un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado también os améis unos a otros en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros y repito un mandamiento no te dice un consejo nuevo dice un consejo nuevo dice un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis unos a otros en esto conocerán que todos sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros Dios después de saber que Judas Iscariote lo va dejar por los suelos que va a morir por culpa de él después de lavarle los pies a todos sus discípulos Dios con todo su corazón dice como yo hice amaros unos a los otros y Dios no te dice amaros a malos que te han hecho bien pero a los que has hecho mal déjale bueno un poquito de tu corazón al lado para algún día devolvérsela Dios te dice amaros unos a otros y en otra parte impactante dice porque así conoceréis que son mis discípulos y en los siguientes cuatro o cinco capítulos incluso cuando habla de que Pedro lo va a traicionar sigue hablando del amor y sigue diciendo amaros los unos a los otros y sigue diciendo amaros los unos a los otros y capítulo tras capítulo sigue diciendo amaros los unos a los otros y que mayor ejemplo de que Dios después de que pase todo esto Dios después de que sepa que va a ser traicionado de que va a ser crucificado de que va a ser torturado de que van a poner en su cabeza una corona de espinas que fuerte es decir amaros los unos a los otros como yo os he amado imagínate que estás pasando X dificultad estás pasando X desafío que estás pasando que tu corazón realmente está siendo sometido a pruebas y estás en un momento de aflicción y se te está quitando todo sientes que vas a quedar por los suelos y tú decides decirle a la gente a pesar de que alguien trae traicionado mira ama a esa persona como yo la he amado mira estoy en un momento difícil pero decido amar a la persona que me traicionó decido amar a la persona que me hizo daño decido amar a mi esposo o a mi esposa aunque me hizo daño aunque me falló decido amar a mis hijos aunque no son los hijos perfectos que la gente quiere tener pero si son los hijos que Dios quería para mí decido amar a mis padres porque no son perfectos decido amar a mis padres porque me ponen castigos porque me ponen reglas que no me gustan pero decido amarlos porque son los padres que Dios quería para mí decido amar a mi líder decido amar a mi discipulador decido amar a mi pastor porque no es el que yo quería pero es el que Dios quería para mí decido amar a un Dios que permite la aflicción aunque yo no la quería, pero Dios sabe que es buena para mí. ¿Y qué difícil es decir eso cuando tu corazón está roto en un montón de pedacitos? ¿Qué difícil es alabar a Dios, como decía antes, cuando hay un montón de situaciones en las que tu corazón ha sido muy roto, en las que tu corazón se ha ido quebrando, como cuando se te rompe la pantalla del móvil, yo tengo experiencia con eso a full, cuando se te rompe la pantalla del móvil parece que los cristales van a salir despedidos a tu cara y están rotos en un montón, en un montón, en un montón y si realmente tú lo intentas pegar con pegamento va a ser imposible, pues muchas veces nuestro corazón está roto incluso más. Pero hoy miércoles, 24 de agosto a las 8 y media, puedo decirte que si has venido con un corazón roto en muchos pedacitos, puedo decirte que hay un Dios que puede volver a juntarlos, hay un Dios que puede restaurar tu corazón y hay un Dios que está cuidando de ti aunque tú todavía no lo sepas, aunque tú todavía no lo sientas, aunque tú todavía no lo veas. Dios fue capaz de tener un corazón dispuesto para Dios. Ahí es Jesús, me he equivocado, fue Jesús, fue capaz de tener un corazón dispuesto para Dios sin importar cómo y dónde. Imaginar que ese Dios es un Jesús, ¿vale? No os liéis. Jesús fue capaz de tener un corazón dispuesto para Dios sin importar cómo y dónde. ¿No te gustaría que ahí pusiera Miguel fue capaz de tener un corazón dispuesto para Dios sin importar cómo y dónde? Ruth fue capaz de tener un corazón dispuesto para Dios sin importar cómo y dónde. Andrés tuvo un corazón dispuesto para Dios sin importar cómo y dónde. Realmente no quieres que Dios te vea así. Realmente no te gustaría que Dios cuando habla con sus ángeles, que Dios cuando habla con sus discípulos allí en el cielo dijera, mira, Juanda tiene un corazón dispuesto a alabarme en lo bueno y en lo malo y no importa ni cómo ni dónde. Mira, ese hijo mío que está ahí en la tierra, que está ahí en Huelva, que está en Huelva Church, o como se diga, que a mí no se me da bien en inglés. Diga, ese hijo mío que está ahí tiene un corazón dispuesto para alabar a Dios en lo bueno y en lo malo. Realmente Dios te quiere ver así, pero vuelvo a repetir que sigue siendo una sola decisión. Y es que Dios después de pasar todo esto, después de decirte que va a ser crucificado, después de servir y de honrar a los que lo mataron, él no se queda ahí. Y quizás, y he pensado en este versículo, Dios me puso este versículo porque quizás son las mismas preguntas que me habría hecho yo. Mira, Juanda, ¿cómo realmente yo voy a servir a Dios si no puedo servir ni a mi casa, ni me puedo servir ni a mí mismo? Juanda, ¿cómo realmente voy a tener un corazón dispuesto a sufrir si es que con cada situación mi corazón se rompe más? Y es que prefiero no sufrir. Ha llegado un punto en que prefiero tener una coraza en mi corazón y decidir dejar los problemas todas a la parte. Juanda, ¿cómo va a tener un corazón dispuesto a escuchar si es que hay tantas cosas en el mundo que me llaman? Hay tantos amigos y amigas que me llaman a sitios que no debo ir. Hay tantas cosas que mi esposo o mi esposa me dice que no me permite escuchar a Dios. Hay tantas cosas que mis padres me dicen que no me permite escuchar a Dios. Hay tantas cosas que han hecho mis hijos o que me han dicho mis hijos que no me permite escuchar a Dios. Y hay tanto daño que me han hecho que realmente no puedo amarme ni a mí mismo. Y me gustaría realmente le pido a Dios que no sea el caso de nadie. Y estoy seguro que en Huelva Church no pasa eso. Pero realmente Dios te da un mensaje de victoria totalmente y te dice en Juan 16.33 Esto os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo repito otra vez y espero que ese amén sea un poquito más fuerte, ¿vale? Esto os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios después de decirte todo, después de enseñarte un corazón realmente dispuesto a servirlo, te dice, mira, yo sé que no va a ser fácil. Yo sé que servirme no es fácil. Yo sé que tener un corazón dispuesto a sufrir no es fácil. Yo sé que tener un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios no es fácil. Yo sé que tener un corazón dispuesto a amar no es fácil. Pero en el mundo tendréis aflicción, mas no temáis, yo he vencido al mundo. Y eso te lo dice Dios día a día. Eso te lo dice Dios momento a momento. Eso te lo ha dicho Dios cada vez que tú has estado llorando, cada vez que tú has estado preocupado, o cada vez que tu corazón ha sido roto en un cachito más. Entonces me gustaría que ahora mismo pudiera bajar tu cabeza y ponerte todavía más en intimidad con Dios. Realmente que pensara que estás solo, los jóvenes también digo lo mismo, y que pudieras cerrar tus ojos y pensaras que no hay nadie más aquí. Que solamente estás tú y Dios y que Dios está en este momento cuidando de ti. Y realmente me gustaría que pensaras y llegaras a imaginar lo que Dios tiene preparado a ti, sino no para ahora, sino para mucho después. Pero también quiero decirte que sé que no es fácil. Yo lo vivo a día porque la juventud sabe que no es fácil seguir a un Dios que te recomienda y te dice hacer muchas cosas, que el mundo te dice todo lo contrario. Sé que hay personas aquí, sé que estáis aquí, muchos quizás estaréis con problemas familiares, quizás muchos tendréis problemas con vuestros hijos, tendréis problemas con vuestros esposos, con vuestras esposas, los jóvenes tendrán problemas con sus padres, quizás tienen problemas con sus estudios, con sus amigos, o quizás realmente con quien tienes un problema es contigo mismo, con Dios. Quizás ha venido aquí una tarde más, como un miércoles cualquiera, y ha venido con un corazón afligido, con un corazón roto, ha venido con un corazón que no entiende, pero decide alabar a Dios. Ha venido con un corazón que le hace falta perdón o que necesita perdonar. Y sigo diciendo que son decisiones que tú debes tomar. Si tú hoy estás aquí, un miércoles 24 de agosto de 2016, donde podrías estar en cualquier otro sitio, y quiero hablarte individual a ti, no pienses que es para todos, sino para cada uno de vosotros. Es que si tú hoy estás aquí es porque Dios ya tenía planeado que tú tuvieras hoy de nuevo la oportunidad para decirle, Dios, no entiendo, no comprendo, pero decido alabarte. Si tú has venido aquí con problemas, con dificultades, con un corazón afligido, si has venido aquí y realmente quieres volver a Jesús, si un día decidiste tomar una decisión totalmente contraria, y apartarte de lo que Dios tenía para ti, hoy Dios te está diciendo, mira, hijo, hija, te doy una nueva oportunidad. Si tú hoy has venido por el primer ajo de aquí y realmente no has llegado a conocer un Dios, Dios te está diciendo, mira, si abres la puerta y me permites pasar, yo cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Pero siguen siendo decisiones. Me gustaría que fuera cual fuera tu caso, pudieras ahora mismo orar junto a mí, pidiéndole a Dios lo que quieres o lo que necesitas para ti. Señor y Padre, te damos gracias porque un día más, Señor, una tarde más, Padre, podemos estar ante ti, Señor, y podemos realmente saber que tú tienes control sobre todas y cada una de las cosas que tú tienes para nosotros, Padre. Realmente, Señor, venimos aquí, Señor, con corazones dispuestos, Señor, a servirte, Padre. Vuelva, Señor, quiere servirte, Padre. Vuelva, Señor, quiere, Señor, sufrir por ti. Vuelva, Señor, quiere tener un corazón dispuesto a escuchar tu dulce voz, Señor. Y vuelva, Señor, quiere amarte a ti, Señor, pero también amar a los demás, Padre. Señor, aquí han venido personas, Señor, que necesitan un renuevo, Padre. Han venido, Señor, y hemos venido personas que necesitamos escuchar tu dulce voz. Necesitamos, Señor, que tú nos aclares, Señor. Necesitamos que tú, Señor, nos des un abrazo, Señor. Señor, Señor, y mientras lloramos podamos sentir, Señor, que tú estás ahí y siempre estuviste. Señor, quiero pedirte por cada, Señor, pedido que hay aquí, por cada corazón afligido, por cada corazón, Señor, que necesita de ti como nunca. Quiero rogarte que tú vayas, Señor, y puedas tener un encuentro con él, Padre. Señor, cúbrenos con tu sangre. Señor, cúbrenos con tus ángeles. Y sobre todo, Padre, ayúdanos a servirte, Señor, sin importar el cómo y el dónde. Ayúdanos a alabarte en lo bueno y en lo malo, Señor, porque para eso tú nos llamaste. Señor, con todo esto, Señor, cada uno de nosotros quedamos de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.